Amar Me siento triste Al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor Recuérdame Quiererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Sin él Y silenciosamente Levantaré 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 Y solo para hoy, porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Un protabundo soy, como cualquier canción que por el aire va Solo será por hoy, y de eso no te engaño Porque después me voy, alma viajera soy, amor gitano Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Yo soy el picaflor, que va de flor en flor, vive y enamorada Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Un protabundo soy, como cualquier canción que por el aire va Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré, si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y Miriam Hernández, hay amor Dos grandes éxitos de la música actual con artistas nacionales Que están incluidos en esta caseta de Bellas y Audaces Y allí la pregunta, ¿por qué un disco de oro o un disco del platino? ¿Sabe cuánto ha vendido este caseta? 80.000 ejemplares Cuatro discos de platino Ha ganado cuatro discos de platino ¿Me puede regalar el caseta? Con todo gusto, suyo Y lo que se promete es